Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Estábamos detrás de una ventana tú y yo Estábamos y el murmullo de la gente parecía el canto De pájaros cuando estábamos Fuera el ir y venir de los coches parecía El ruido de un torrente caprichoso de algún río ¿Quién sabe dónde iría? Cuando estábamos con sólo cerrar la ventana Creamos nuestras noches de amores Y alguna tarde, alguna mañana Sólo tú y yo estábamos Y en cada caricia nacía Una estrella diferente Una estrella tuya y mía Recuerdo aquellas melodías que oíamos Eran tan vulgares y de repente parecían Una sinfonía Cuando estábamos con sólo cerrar la ventana Creamos nuestras noches de amores Y alguna tarde, alguna mañana Sólo tú y yo estábamos Y en cada caricia nacía Una estrella diferente Una estrella tuya y mía Y hoy estoy de nuevo tras la ventana Más tú no estás Y el murmullo de la gente Nada más que eso es Tú me haces falta Ah, na, 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 na La la, la la la, la la la, la 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 la